hola qué tal no olviden que este 10 de julio la invitación está abierta para que todos participen de este gran foro que está convocando las empresas y ps proteger y asimut todo lo que tiene que ver con el liderazgo y el control o herramientas más bien para llegar el control estratégico de los riesgos laborales no olviden en villavicencio parque de la vida cofre